Arrepentido, sin un motivo que me haga culpable de vivir Crucificado, por un pecado que no sé, si apenas cometí Arrepentido, sin un motivo que me haga culpable de vivir Le pido a Dios que sea mi cómplice, mi salvador En prueba de control No me abandones, no me dejes que yo vuelva a caer No me traiciones, ahora me siento arrepentido Humíllame si quieres Provócame si es tu deseo Arrastrar el dolor Aún no es tarde Para llorar y arrodillarme Pidiéndote perdón No me abandones, no me pidas que me aleje de ti No me traiciones, ahora me siento arrepentido No me abandones, no me dejes que yo vuelva a caer No me traiciones, ahora me siento arrepentido No me traiciones, ahora me siento arrepentido No me encuentro arrepentido Si te encuentro arrepentido Tú no vas a ser tu Coordinator